...tendrán ejecutados a cuatro hombres en un vehículo abandonado en la delegación Miguel Hidalgo. Ya fueron identificados. México extradita 11 presuntos criminales a Estados Unidos. Suman 284 durante la administración de Felipe Calderón. Cinco personas muertas y cientos de damnificados dejan las inundaciones provocadas por la tormenta que cayó el viernes en los municipios de Catepec, Coacalco y Tultitlán en el Estado de México. El ejército ya aplicó el plan DN-III. En la delegación Gustavo Amadero del DF también se registraron inundaciones y afectaciones a 3.000 personas, 800 viviendas y 7 escuelas. Los aparatos que ahí se encuentran totalmente fueron dañados con el lodo y el agua. El Congreso aprueba la ley de ingresos para 2010 que incluye el aumento a varios impuestos. El IVA sube a 16% y el ISR a 30%. Se incrementará a 3% la telefonía fija y móvil, así como la televisión de paga. Las bebidas alcohólicas, la cerveza y los cigarros también subirán de precio. Ahora los legisladores comenzarán con la discusión del presupuesto para el 2010. Con jurada la huelga en la UNAM, el Sindicato de Trabajadores aceptó un incremento de 4% directo al salario. En todo el país miles de personas visitan los panteones para celebrar el Día de Muertos. Así se vivió el desfile del Orgullo Gay en Río de Janeiro. En Pakistán un atentado suicida causa la muerte de 34 personas y deja heridas a otras 20. En la jornada dominical del fútbol mexicano, Monterrey golea 3-0 a San Luis, Cruz Azul 3-1 al Atlante. Toluca derrota a los Gallos Blancos, Puebla a los Indios de Ciudad Juárez y Morelia al Guadalajara. Los partidos de Tigres contra Estudiantes, Atlas Pachuca, América Jaguares y Santos contra Pumas terminaron en empate. En la Serie Mundial de Béisbol, los Yankees en Nueva York están a un juego de convertirse en campeones. Anoche se impulsieron 7 carreras a 4 a los Phillies de Filadelfia.